Ellos en este momento están viendo el programa. Un saludo a la familia, a mi familia allá en Puerto Plata que nos están viendo ahora en estos momentos. Un saludo a todo el país que nos están viendo a través del internet por jentv12.com.do. El saludo soy de Sergio de Ocorte, yo me voy a robar el show hoy. Sí, porque yo soy jefe allá. Saludos especiales. Tú eres más jefe que yo. Yo sí, yo sí. Enfócame, Eduard, a mí, a mí. Déjalo a ellos para allá. Saludos especiales para Don Tavito. ¿Cómo se llama? Gustavo Cabrera. ¿Eh? Gustavo Cabrera. No, 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 la doña doña. Anessi Silverio. ¿Eh? Anessi. Anessi Silverio. Y Gustavo Cabrera, que están en sintonía. Ellos son los abuelos de este caballero que está a mí, a mi derecha, Franklin Martínez Cabrera, que también tengo la satisfacción de que es mi familia, es mi primo. Saludos para ellos porque en el que, debo decir algo ya, como este es el último programa del año, que ellos, debo decir que son los primeros fans de este proyecto. Los que de una manera u otra han permitido que nosotros, noche, cada vez que ha habido reuniones para lanzar este proyecto, no han permitido reunirnos en su casa, nos aconsejan, nos instigan cada día a que sigamos adelante y son los primeros que salen a buscar gente. Vengan, vengan a ver los muchachos, vengan, 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 vengan a ver a Franklin. O sea que gracias a ellos, yo particularmente debo decir que me siento como ya padre de su familia, que ya son de su familia, porque allá a veces, amable televidente, Juan, Franklin ya lo sabe, a veces yo llego y cuando están en las apartideras, si yo no como, me mandan a buscar hasta mi casa. Lo que no hace Franklin. Sí, sí, lo que no hace caballero del medio aquí, pero esos son unos pleitos clandestinos. Bueno, amigos televidentes, desde que comenzamos este proyecto, hemos tenido varios amigos televidentes que desde el inicio están ahí, sábado tras sábado, como es también el ingeniero, compañero, Ariel Har, desde Puerto Plata, junto a su esposa Alfonsina y también la jugadora femenina de... Ariel Har, Ariel Har, no se pide este programa. Por cierto, Eduard, yo espero que tú me estés grabando este programa, porque Ariel, eres la persona que después lo ves por YouTube, así que... También vamos a agradecerle a los amigos, colegas de la capital, a estos homens, a Orlando Méndez, a Franchi Pras, José Rodríguez, en San Francisco Junior Matrillez, en La Vega Francisco Marte, Kevin Abreu también en San Francisco. Kevin, yo sé que tú estás viendo el programa por YouTube, porque yo te lo... Kevin, públicamente lo digo, cuando vayas para allá, voy a tu casa como es el Moro de Guandule, con carne guisada. También a los amigos de La Crónica de aquí de Puerto Plata, Pedro López, Pedro López, Carlos Castellano, Winton C, Fabio Almonte, Miguel Moro, presidente de la Asociación de Corintios Deportivos, Juan José Morovel, mi papá, Aridio Perdomo, o sea, también no se puede quedar... José Caño, José Caño, no se puede quedar... También de los dirigentes, Ega... Ega Mirabel, Ega Mirabel, Elie Gutiérrez, Elie Gutiérrez, gracias por ayudarnos a tirar este proyecto, no se puede quedar... Bernardo Rafael Polanco García, cariñosamente, el torito. Dice uno, oye, uno va... También a Roger Wasson, el de Bulliuse Internacional, una persona que nos sigue a nosotros también. Que Alberto diariamente va a darle a la soga. A los amigos televidentes que quieran darnos, hacer su llamada 5860122. Con el 809. Así es. Antes de... Yo particularmente debo hacer esto, porque estaría pecando si no lo hago. Yo le quiero, de verdad, mandar un saludo y un agradecimiento a mis dos hijos, Gerson Alberto Franco e Eliezer Franco Marceluz. Los cuales, de una manera u otra, yo sacrifico el tiempo que tengo que dedicarle a ellos para dedicarle aquí al programa de los sábados, también al programa diario que se transmite por aquí. De verdad, Gerson, Eliezer, yo no pude tener mejores hijos que ustedes, porque ustedes entienden lo que yo estoy haciendo, me apoyan día a día, y yo creo que yo no tengo mejores fans que ustedes dos. También a mi hermana, Felicia Antonia Martínez de González, la cual, terminando de verme un programa, me llama y me dice, mire, hiciste esto mal, hiciste esto mal. Te amo, te adoro. También a mi hermana en Santo Domingo, Leticia Franco, te adoro mi hermanita, José Antonio Franco Martínez, mi otro hermano, el hermano, el varón de Dios, que cada día ora por mí. También Margarita Franco de Devonao, a mi sobrina, a su leica Franco, la cual me dice, tío, esa es la asesora, la asesora de moda, me dice, mira, usted tiene que ponerse esta camisa el día de hoy, la colbata. Para ello, mire, bendiciones mil, porque sin ustedes, yo no soy nadie. Y ya para ir culminando con lo que es, es el mente de los saludos. Sí, sí, porque está atendido. Yo tengo un fiel fanático, podríamos decir, que apenas tiene siete meses, pero ese niño se pega, se pega en esa televisión. Es un fanático uno, a mi querido bebé, Juan Alejandro, Juan por mi bebé, claro. Usted, Juan Alejandro, Alejandro, por él que diariamente yo salgo a trabajar a la calle, también a mi esposa Somiri, a mis padres, Minerva, y Eustáquio, y a mi hermana Marileda, y también, aunque mi otra hermana está un poco retirada aquí en la ciudad, Ramón Andrés. A ellos, muchas gracias por soportarme diariamente, y estamos trabajando para ellos. Le quiero mandar un saludo a mi padre en la Mercedes, a Franklin Martínez Comprés, que está en sintonía, y a todas mis hermanitas. Franklin, te lo dije, velo ahí, apuesta ahí, ahí que tú tienes que aportar. Así que, bueno, ya vamos a... Vámonos que vinimos, ya está bueno saludando, ya está bueno saludando, y ya, ya esa gente sabe que están, ¿verdad? Uno va. Señores, en lo que va este año, en lo que fue este año 2013, hay que decir que este año, en el caso de la Liga Nacional de Baloncesto, por fin, hubo un equipo, que a mí particularmente, he dicho que siempre se mereció ser campeón. No, y además es un material único. Único, un equipo compactado para ganar siempre. Hombre. Salían cinco de banco de quinteto, y habían cinco atrás que daban problemas. No, no, hay que decir que ese equipo, perdonando a Juan, amigo televidente, ese equipo, siempre compactado, con jugadores, que usted ve a jugadores en el banco, pero que esos jugadores que están en el banco, pueden ser quinteto de cualquier equipo, y no se sabe dónde es más peligro, sino los jugadores del quinteto, y ese tipo de... O los jugadores del banco. O los jugadores del banco, porque muchas veces, los jugadores del banco han venido, y han matado más fácil, que los jugadores del quinteto. Quiero felicitar únicamente, a la herencia del equipo. Espérate, espérate, que no te acelere. Hay que decir que este es el único equipo, de la LNB, completo, que tiene un ritmo de juego alegre, un ritmo de juego, tanto aéreo, y de todos los ámbitos, porque es un equipo que todos donquean, juegan agresivamente, defienden agresivamente. No todos donquean. No todos donquean. Richard, no puedo donquear ya. No, pero hay que ponerlo a lío. Hay que ponerlo a lío. Hay que decir que es un equipo, que todos son ofensivos y defensivos. El único equipo, a mi entender, que tiene todos los complementos, para no ser solamente campeón un solo año. Para repetir. Para repetir. Mira, es un equipo, que sabe, pero diga el nombre ya. Bastante completo, pero la gente va a adivinar. Tanto desde la dirigencia, hasta la gerencia. Hasta la gerencia de un equipo, y están bien compactos, y se ve la unidad entre ellos, entre los miembros. Estamos hablando, nada más del equipo de los indios, de San Francisco. Este año se coronaron campeones. Quiere decir que el equipo de los indios, oiga, el equipo de los indios, en promedio, de tamaño. Es el equipo más alto, de la DNB. Oye, también, como recalqué ahorita, estaba diciendo de Richard, Richard Ortega. El alma de ese equipo, oye, con las piernas, como quien dice, y ese hombre no tiene piernas. Y lo entrega todo en la cancha. Y hay que decir algo, Richard, para mí, es un jugador, que motiva la superación personal. Porque tuvo una lesión, que era para retirarse de por vida, del balonceto. Y el hombre, anda ahí, en el juje, juje, como dicen popularmente. No solamente jugando en su provincia, en su institución. Ha reforzado en el país, en la mayoría del país, no ha reforzado. Y mata en todos los lados, como en algo de baca bolita. Mata, el hombre hace un juego en todos los lados. Hay que decir que su dirigente, Néstor David Díaz, hay que también la gerencia, felicitar a Junior Matrillé, hizo un buen trabajo, para lograr el objetivo, que era la corona, que ellos le ganaron a los titanes de Licea. Debo decir que, en el caso de mi amigo Junior Matrillé, es sinónimo de perseverancia, trabajo constante, porque armó un equipo para ganar. En ningún momento, ese equipo supo lo que... Perdí un juego, y se rachaba fácilmente. Entonces, yo me la voy a jugar. Yo estoy ahí por jugar. Me la he diluido a finales de año. Yo espero, no me importa los otros equipos, pero yo espero que el equipo de los huracanes, Coping, el ritmo del trabajo de los indios. Porque nosotros tenemos material. Señores, da pena y vergüenza. El mejor material lo tenemos nosotros. Oiga, por encima de Santiago y La Vega, que son dos de los mejores torneos del país, a nivel nativo, nosotros tenemos mejor material que ellos, porque en el caso de Santiago y La Vega, lo digo públicamente, son los refuerzos, y los jugadores que ya hacen nativo allá, que no son de allá, que hacen el torneo, y la publicidad. Mira, La Vega, el que hace el torneo es Jamalco Martínez. Jamalco Martínez. Kevin Peña. Kevin Peña. Juan Coronado, que es el único jugador de nivel, y también mi amigo, William Baum. Santa Martínez, Robert Englén, ¿cómo es? Se me escapa el nombre de, de, de este jugador norteamericano. El norteamericano. Que ha jugado aquí también, jugó con, con Kelvin. Tyron Thomas. Tyron Thomas, aparte de Tyron Thomas también, el caradura, Oli Bailey. Déjemelo ahí. O sea, son jugadores que le hacen el torneo. Entonces, nosotros tenemos, la bendición que tenemos jugadores de nivel, que son los que hacen el torneo. A diferencia de otro torneo, que los jugadores nativos, son el complemento, de los jugadores de refuerzo. Aquí al revés. Los refuerzos son el complemento de los nativos. Los jugadores nativos. Entonces, pues mira, nosotros tenemos un material, aparte de que hay un material, ya entrando en edad, pero que están como la Ollama, también tenemos material joven, de jovencitos, tanto en lo que es la diferente categoría juvenil, como los presuperiores y el superior. Que son jovencitos que, si se les da el chance, si se les da el apoyo, pueden, en un futuro, pueden sustituir y llenar a cabalidad, a lo que es Kevin Peña, Malo Martínez, estos dos jugadores que han sido la cara franquicia de nuestra ciudad. Estos jóvenes que vienen subiendo, pueden sustituirlo a ellos. Ahora, si nosotros no nos preocupamos por el material joven, por el baloncesto nuestro, y no solo por el baloncesto, sino por la diferente, los diferentes deportes, sea bolivor, béisbol, o lo que sea, y nosotros la vamos a ver fea en un futuro, cuando estos jugadores insignia, no estén con nosotros ya en la cancha. Miren, miren por ejemplo, ya hay un relevo generacional, Rafael Quirzoto Morel, Oliver González, Juan Pichardo, Hernando Polán Pichito, que está matando, y dijo, a Maury Ripón, aunque no está en el país, mucha gente, porque, a lo de César, a lo de César, yo particularmente, personalmente, he criticado, a Maury Ripón, en algunos aspectos, por lo que decirlo, el hombre se está puliendo su baloncesto para allá, en un futuro, cuando el hombre venga aquí, el hombre va a matar, ¿qué ha sucedido? Que no han puesto a jugar la posición que juega allá, porque lamentablemente, para dolor de muchos, alegría de miles, a Maury Ripón, en Costa Rica, juega la posición 2 y 3, aquí lo quieren poner de 4, así de simple, está Lymende, cariñosamente mano limpia, ha avanzado en un mundo, su baloncesto, un jugador, que a los 19 años, 19, 20 años, fue que empezó a jugar baloncesto, y mira dónde está, y cada día que pasa, ha ido avanzando, Julio Alfredo Vargas, cariñosamente bebé, tuvo una recaída, ok, cualquiera tiene su recaída, pero ¿dónde está hoy en día? Estados Unidos, en Estados Unidos, en la universidad, en una universidad, gozándose de una beca universitaria, jugando baloncesto, y está haciendo los números, y recuerden, ese muchacho, hace 3 años, estuvo entre los primeros 20, de los 50, de los mejores prospectos, de High School, entonces, tenemos relevo, al equipo de Huracanes, lo que voy a decir hoy, no es un ataque, es una crítica constructiva, tenemos el material, tenemos el material, yo le pido a los dueños, que son muy amigos míos, todos, que a los gerentes, que nombren, en un futuro, los dejen trabajar, porque usted no puede ser dueño, y gerente, reposablemente lo digo, la decaída, en los últimos años del equipo, ha sido porque ustedes, han sido dueños, y gerentes, ustedes ven que los equipos, del NBA, nombran un gerente, y lo dejan trabajar, si tienen que despedirlo, esperan a que se termine la regular, o la final, y lo despiden, pero déjenlo trabajar, no hay que poner el NBA, miren el caso, de Junior Matrillez, no, vamos a ponerlo, vamos a trasladarlo a la pelota, porque usted cree, que el este, no tuvo equipo, hoy en día, en el Raúl Robbins, por los cambios de gerencia, cambiaron gerente, a mitad de temporada, ok, usted tiene todo el derecho, pero, usted cambió de gerente, a mitad de temporada, o no dejarlo trabajar, es sinónimo, de, es un daño, es un daño, es un daño, entonces, y a la fanaticada, pero, esperemos que, tanto, los directivos, de los huracanes, toman el ejemplo, de este equipo, de los indios de San Francisco, un equipo campeón, un equipo ganador, no, y hay que decir, un equipo, que terminándose la LNB, a la semana después, ya está trabajando, para el año que viene, porque, eso es así, cuando se acaba un torneo, sea de deporte que sea, cuando se acaba, se acaba, o ya la semana próxima, están, planeando, lo que será, la próxima temporada, y así es, pasando a la pelota, que, que eso es algo que, que ese caballero, que está en el medio, está así, está nervioso el hombre, Dominicana, ocho y cero, invito, campeón, no hay un videíto, por ahí, porque mire, World Baseball Classic, lo que todo el mundo esperaba, y lo logramos, tuvimos, tuvimos dos versiones, que dimos, dimos de qué hablar, en la primera versión, tuvimos más o menos, pero en la segunda, fuimos eliminados, de Holanda, fue de Holanda, quedamos, que allá lo que se juega, es fútbol, fútbol, y rugby, pero, tú sabes lo que faltaba, faltaban solamente, dos ingredientes, dos personas, Moisés Salou, y Tony Peña, y también, no solamente, esas dos grandes personas, nos faltaba el corazón, no, no, ella, para mí, para mí, para mí, el corazón estaba, lo que hacía falta, dos personas, que tuvieran visión, de lo que es la pelota, y no he hecho, y no he diciendo nada malo, para, con a los dirigentes, que dirigen anterior, como Felipe Aló, no, Felipe Aló, lo que pasa, oiga, que usted tiene que poner la regla, Tony Peña, lo dijo, claro, el que no haya venido a jugar, que se quede, claro, no con los que están, claro, no vamos con los que están, y se hizo el trabajo, ocho y cero, señores, invito, invito, el único equipo, de los que va, el clásico mundial, que ha hecho historia, con no perder, ni un solo juego, sin contar los juegos de fogueo, porque tampoco pedimos un juego de fogueo, que se entienda, equipo de grandes ligas, le ganamos, le ganamos a Heavy Party todito, el juego, el juego esperado entre, fue Dominicana contra Estados Unidos, ahí, se quedó ya, no, para mí, para mí, tú sabes cuál fue, el juego más, más, los dos juegos, más motivos, más motivos, contra Venezuela, y Puerto Rico, porque, Venezuela y Puerto Rico, se asemejan, al béisbol, que nosotros jugamos, el béisbol alegre, tú sabes, porque Estados Unidos, te voy a decir algo, Estados Unidos participa, pero no es que ellos tienen, hambre de ganar un campeonato, sí, porque, lo que pasa es que, hay una gran diferencia, cuando tú estás jugando, un béisbol, al estilo dominicano, que al estilo de Estados Unidos, el béisbol de nosotros, es un béisbol, alegre, caliente, donde la chiercha, se ve, el perreo, como le llaman, se ve el perreo, y la chiercha, de los jugadores, tanto en el dogao, como en el terreno de juego, que debo añadir, ese comentario, de nuestro amigo, el ingeniero Silverio, que hubieron, que hubieron dirigentes, que se quejaron, por el perreo, de Miguel Tejada, y de los jugadores, y del famoso, Plátano Pavo, y la flecha, Fernando, hay que decir, a los amigos televidentes, que los anillos, que se fueron entregados, al equipo dominicano, los organizadores, del evento, de Clásico Mundial, no, no entregan, no tocan anillos, los anillos, los tocó, el presidente, de la república dominicana, Danilo Medina, Danilo Medina, un obsequio, le hizo a los atletas, que participaron, y a los colegas, de la cruz deportiva, ahora, yo voy a abrir, yo voy a hacer, una pregunta abierta, y después de la pausa, yo creo que, los amables televidentes, de llamen, 809-586-0122, también pueden tirarnos, a través de nuestras cuentas, de Twitter, Plano Deportivo 1, arroba, Plano Deportivo 1, también, arroba, yentvdeportes, o, arroba, pt, o pt, pt, a deportes, y Deportiva Agenda, y Deportiva Agenda, también, a jasa 08, jasa 7, 08, yo quiero que ustedes, me respondan a esta pregunta, con lo que se vio, este año, en el Clásico Mundial, ustedes creen, que Dominicana, tiene material necesario, para no ganar uno, no, ganar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le tomé, una frase de LeBron James, cuando firmó con Miami, consecutivamente, nos vamos a la primera pausa comercial, y en breve regresamos, con mucho más, del plano deportivo, no se muevan, al día ahí, la competencia, une a los jugadores, en el roida de ropa, plano deportivo, ya puedes grabar, tus programas favoritos, puedes poner en pausa, los programas en vivo, puedes escuchar, tu música, ver videos, fotos, y mucho más, con la nueva caja digital, de Telecable La Unión, y Cable del Norte, convierte tu televisor, en una máquina tecnológica, con esta nueva y revolucionaria, caja digital, Telecable La Unión, y Cable del Norte, trabajando, para ti, supermercado Janet, en cabarete, diseñado con exclusividad, a las asignichas de sus clientes, con amplios departamentos, para todos los artículos, de tu necesidad, productos frescos, y de la mejor calidad, en el supermercado Janet, las atenciones al cliente, es nuestra responsabilidad, estamos ubicados, en la misma carretera, Sosua Cabarete, frente a la escuela pública, con el teléfono, 809-571-9770, supermercado Janet, en cabarete, Hey tú, si a ti, te quieres montar, pues ven, que Ilamar te espera, Ilamar Auto Import, compra, ventas, y financiamiento, de vehículos nuevos y usados, Toyota, Honda, Suzuki, Ford, Mitsubishi, y todas las marcas, que tú desees, Ilamar Auto Import, te buscamos el vehículo que quieras, y te lo llevamos donde quieras, carretera, Sosua Cabarete, al lado del centro médico cabarete, teléfono, 829-259-1212-809-713-1433, Ilamar Auto Import, al lado del puente de cangrejos, en Sosua está, Ferretería Capellán, con mejores precios que Santiago y la capital, y con motivo de la apertura, un gran especial, cemento a 250 pesos funda, si necesitas artículos ferreteros, o materiales para la construcción, ven y búscalo, a Ferretería Capellán, o llámanos, porque tenemos entrega de pedidos, el mismo día, Ferretería Capellán, rápido servicio, mejores precios, materiales de primera, al lado del puente de cangrejos, en Sosua, Ferretería Capellán, 809-739-9582, Telecarne La Unión, le ofrece grandes beneficios, con los calentadores de agua marca, Sistema Industrial Tecnología Solar, renovación y tecnología amigable, que cuida el medio ambiente, ahorra dinero en el consumo eléctrico, y de gas, favorece la ecología, contribuye a reducir el calentamiento global, servicio de agua caliente, 24 horas, 365 días al año, equipados para uso residencial y comercial, en escuelas, hoteles, restaurantes, club y hospitales, calentadores solares, son toda una innovación tecnológica, a su servicio, en el sistema de calentamiento de agua, para más información en República Dominicana, llame al 809-589-0142, y para Estados Unidos y Sudamérica, llame al 305-592-9811, o visite nuestra página, systemindustrialsolar.com. ¡Suscríbete! 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 del juego y llenar mucho dinero bingo electrónico José todo tipo de jugadas, la X, cartón lleno cuatro esquinas, la Q pequeña bandiao y muchas más oferta desde mil pesos en adelante cartón solo cuesta 20 pesos abierto a partir de las 6 de la tarde en adelante, calle principal en la plaza José Lama, en Maranata de Sosúa, bingo electrónico José Extra, extra de último minuto yo como victor califico en el IR yo compro en el IR comercial por eso yo califico yo como empresario califico en el IR comercial yo como pasajero califico en el IR comercial yo como pasajero compro en el IR comercial por eso yo califico yo como empresario también califico en el IR comercial con el IR comercial de coger fiao si es fácil En Indito Hardware Solution hay una solución para cada necesidad. Protege tu negocio o tu casa con nuestro sistema de cámara de seguridad. Actualiza o repara tu computadora. Vendemos computadoras y los accesorios que necesitas. Somos pioneros en sistemas de redes LAN y Wi-Fi. Instalamos desde la más pequeña empresa hasta el proyecto que usted requiera. Venta, reparación y accesorios para inversores. Distribuidores exclusivos del sistema de tinta SIS. Es que hay una solución para cada necesidad a precio cómodo con garantía en... Indito Hardware Solution, es la solución en tus manos. Educación para tu salud financiera de la Superintendencia de Bancos presenta... ...¿Cómo utilizar tu tarjeta de crédito de manera responsable? Mucha gente cree que la tarjeta de crédito es un regalo. Cuando es como un préstamo que tienes que pagar. Comienza a ganar tarjetazos sin tomar en cuenta su capacidad de pago... ...y los gastos se vuelven en contra de ella. Calcula tu capacidad de pago y no le excedas. Rézale a tus ingresos mensuales los gastos fijos. Y el resultado será tu capacidad. Si vas a financiar, asegúrate que lo puedas pagar. Ahora, Educación para tu Salud Financiera te prepara para usar tu tarjeta de crédito con responsabilidad. Y evitar que tu tarjeta se caiga encima. Haz que la tarjeta de crédito esté a tu servicio y aprende a usarla como debe ser. Educación para tu Salud Financiera de la Superintendencia de Bancos. Educación para tu Salud Financiera de la Superintendencia de Bancos presenta... ...¿Cómo utilizar tu tarjeta de crédito de manera responsable? Mucha gente cree que la tarjeta de crédito es un regalo. Cuando es como un préstamo que tienes que pagar. Comienza a dar tarjeta sin tomar en cuenta su capacidad de pago... ...y los gastos se vuelven en contra de ella. Calcula tu capacidad de pago y no le excedas. Rézale a tus ingresos mensuales los gastos fijos. Y el resultado será tu capacidad. Si vas a financiar, asegúrate que lo puedas pagar. Ahora, Educación para tu Salud Financiera te prepara para usar tu tarjeta de crédito con responsabilidad. Y evitar que tu tarjeta te caiga encima. Haz que la tarjeta de crédito esté a tu servicio y aprende a usarla como debe ser. Educación para tu Salud Financiera de la Superintendencia de Bancos. Tienda Casa Felipe, con una variedad de ropas para damas, caballeros y niños... ...organizada por departamentos para ofrecer un mejor servicio a la comunidad. Donde puedes encontrar diferentes artículos para la comunidad de tu hogar. Incluyendo áreas infantiles, asesores de belleza y un sinnúmero de variedades para todas las ocasiones. Estamos ubicados en los Charamicos de Sisúa, en la calle Eugenio Cunhar, esquina Anteramota. Con los teléfonos 809-571-3526 y 829-933-8420. Tienda Casa Felipe. También estamos ubicados en Sabaneta. Casa Felipe. Súper Colmado, hermanos Veras. Provisiones frescas al por mayor y al detalle. Tenemos los precios más bajos del mercado y contamos con nuestro exclusivo servicio a domicilio. Todos nos prefieren por nuestra rapidez en el servicio y garantía en los productos. Vegetales y frutas, directamente del campo a sus manos. Súper Colmado, hermanos Veras. Contamos con la más alta capacidad para surtir negocios. Teléfonos 809-571-259. Calle Principal Maranata, esquina Canadá. Súper Colmado, hermanos Veras. Donde comprar es facilísimo. Porque somos la casa de muebles y electrodomésticos más completa, pensamos en ti a cada momento. Porque te gusta soñar. Porque te gusta amar. Porque te gusta jugar. Porque te gusta compartir. Mueblería y no hay reyes. Desde el principio, haciendo lo que más nos gusta. Compartir nuestra tecnología, experiencia e innovadores diseños para fabricar tu confort. Mueblería y no hay reyes. Estamos ubicados en Sabaneta de Yásica, Bairdwin. Carretera Duarte, número 51. Con los teléfonos 809-739-0928. ¿Te gusta lo bueno? Te gusta. Mueblería y no hay reyes. Mueblería y no hay reyes. Games vs. New. Los más modernos juegos y películas. Accesorios, celulares, audífonos, cámaras, computadoras, carros y helicópteros a control remoto. Internet, café y clip de videos. Games vs. New. Todo un mundo de tecnología. Visita nuestra mega tienda. En la avenida mandamos a acabar en gusto el número 6, la sala turística Pronto Plata. Teléfono 809-571-0321. GAMERS VERSUS YOU ¡Ey! ¡Cuídala! El número 6, 20 para la Ságuila, 15 para el escogido, 2 para los Toros y 2 para la Estrella. Son sus continuos a ver, estamos grabando ayer el 6 y los gigantes, al fin delante, los equipos que han sido a los favoritos, habían perdido el día de ayer. Por eso no quiere decir que un poco más para sí, son los que han compartido, una lógica, lo que han interagido, seis minutos, tres visitas, tres recibimientos. Los gigantes ganaron los 14 de ayer los escogidos, el escogido no pudo olvidar ningún momento, muchos disparados, pero no pudieron conseguir, ni consecutivos. Y las Ságuila se veían, ya me mataron en Buenos Aires, y ayer, si bajamos, pudieron llegar a empatar con los impedidos. Esa es la hora de dejar el ascenso, se sacó cinco partidos a las Ságuila, y no las Ságuila no va a recordar. Esa es la hora de dejar la noche de ayer, que en el 6, estará recibiendo y visitando los días de San Francisco de Valorio, el escogido va a Santiago, hay que resaltar, también en el día de ayer, el club de San Francisco de Puerto Plata, tuvo acá la semana navideña y la premiación de los atletas. Hoy, ojalá, el equipo de San Francisco de Valorio, lo que creamos es este equipo de los más bien jugando San Francisco de Puerto Plata, y el día de hoy, sábado, se junta con sus socios, a mí y a mí, a mí, a compartir la cena de Navidad. La competencia unia a los jugadores. Tienen un folla de ropa. Rano Deportivo. Mira, te traes a tu hijo aquí. Oye, un saludo a nuestro amigo de la crónica deportiva, y papá de Franklin Martínez, Cristomán Rai, Baré, Baré. Un gran amigo de Franklin, Franklin ha aprendido mucho. Bueno, bueno. Oye, estamos aquí, cuando ustedes nos ven riendo, pasa que detrás de cámara... Es otro programa, es otro programa, no sé si es mejor que... El último programa del año. También hay que recordarle a nuestro amigo televidente que llegamos a ustedes, gracias, a Sala de Belleza Party. Exacto, miren, miren, es más, Edward, enfócame a ese hombre. Ese pelo, no es de que diga al nivel de ese pillo, él no coge de eso, eso es de que ir a un salón. Oye, Sala de Belleza Party, no tiene trabajo. Hay que decir, ponme ahí la anuncia de Sala de Belleza Party, ahí para que lo vean. Para que nuestros amigos, tanto hombres como mujeres, vayan a Sala de Belleza Party. Yo te mando un saludo también. Pero espérate, Sala de Belleza Party, míralo ahí. Hay que decir que Sala de Belleza Party está ubicada en la residencial Estancia, calle Paseo de las Palomas, número 4, en Puerto Plata, con el teléfono 809-320-1448. Sala de Belleza Party. Usted le dice a Patricia y a Martínez, la propietaria. Oye, los muchachos de Plano Deportivo nos mandaron. Y le hacen su descuento hoy. No, no, ataca a futura. Tengo un saludo, un saludo para el papá de Juan, Maybe Ariel Mateo. No, oye, Maybe Ariel Mateo, oye, es un muchacho grande. Sí, es un muchacho grande. Ese amigo no lo gusta. Yo sé que ella a esta hora está viendo el programa, por eso queremos saludarte, Mervi, donde quiera que tú estés viendo el programa. Donde quiera que te encuentres. Nosotros somos tus hermanos y tus amigos. Entonces, hermanos y amigos. Bueno, seguimos con el fin de 2013. Entonces, hay que decir, antes de la pausa, yo dejé una pregunta abierta en donde decía que si Dominicana tiene el talento, la capacidad y el corazón suficiente para seguir siendo campeón. Entonces, yo quiero saber la panorámica, las ideas, los conceptos que ustedes tienen. Para esa pregunta, tiene una respuesta simple. Hay que ver la edad de los peloteros, como Robinson ganó para cuatro años. Hay que esperar cuatro años más para ver el Clásico Mundial. Hay que ver la edad de los peloteros. Si van a estar en forma, ¿por qué tenemos que llevar un talento para retener la corona? Mira, para mí, Dominicana tiene material de sobra para ganar no solamente el Clásico Mundial que viene, sino indefinidamente seguir ganando. Tanto el material que está ahora en Grandes Ligas, los que no juegan en Grandes Ligas, que son invitados muchos. Y los muchachos que vienen subiendo, está el caso de Erick González, que fue novato del año con los Leones. Y MVP. El novato del año fue Gregory Polanco. Gregory Polanco. Y jugador más valioso también. El novato del año, estoy hablando a nivel de franquicia de los Leones. Este muchacho, nativo de aquí de Puerto Plata, ese muchachito yo lo vi andando descalzo, que tiene talento de sobra. El caso de Carlos Martínez, el tsunami. Que posiblemente estaría lanzando esta noche. Tienen material de sobra dominicana. Y también lo que más influye en que Dominicana gane otro Clásico, es el empeño que le pongan los jugadores, el entusiasmo, los que pongan de corazón en representar su patria, su país. Porque si tú no le pones empeño, tú puedes tener todo el talento que tú tengas en el mundo. Pero si tú no lo haces de corazón, tú no vas a llegar a nada. Yo tengo una teoría que es una combinación de la de Frank y Martínez, también de la de Ingeniero Juan y Silverio, añadiendole una temática. Y es de que si se mantiene el mismo dirigente, se mantiene el mismo gerente general, se mantiene el mismo esquema de trabajo que dio el triunfo a Dominicana, el equipo puede seguir ganando. ¿Por qué? Porque, perdóname que te interrumpa, material tenemos de sobra. Nosotros somos una caldera para las grandes ligas. Recuerden que nosotros somos el país que más jugadores latinoamericanos da a las grandes ligas. Nosotros somos el país donde más nos firman jugadores. Entonces, donde el mayor talento, el latino, sale de nosotros, o detrás de ellos, simple. ¿Ales Rodríguez dónde es? Dominicano. ¿Aibert Pujol? Dominicano. ¿Robinson Canó? Dominicano. ¿El Big Papi? Dominicano. ¿Bartolo Colón? Dominicano. Entonces, nosotros somos una caldera. Ahora, si se mantiene la temática, el esquema de trabajo que se realizó este año, yo estoy en creer que no importa el tiempo que pase. Tenemos relevo. Nosotros siempre tenemos relevo. Porque, ok, ahora mismo el segunda base más caliente es Robinson Canó, ¿verdad? Pero, ¿cuántos Robinson Canó no hay en pequeñas ligas? ¿Cuántos Robinson Canó no hay aquí en el país? ¿Cuántos Robinson Canó no hay jugando vitilla en una calle? Exacto. O sea, nosotros podemos darnos el lujo. Nosotros tenemos no solamente un Robinson Canó, tenemos muchos. No tenemos un solo Pedro Martínez, que para mí es el pelotero más difícil de igualar. Pero tenemos muchísimos. Tenemos muchísimos David Ortiz, muchísimos. O sea, a diferencia de otros países, nosotros tenemos una caldera. O sea, tenemos el relevo. Ahora, lo que se necesita es mantener el mismo esquema de trabajo que da resultados. Pues yo estoy de acuerdo de que si usted poniendo, por ejemplo, esa botella del lado derecho de la mesa, usted se ve bien, manténgalo. Ahora, si en el momento determinado empieza a tambalear, entonces ya hay que hacer el cambio. Bueno, hay que esperar la edad también. No, no, no. O sea, el factor de edad no va a ser preponderante. Siempre va a haber un relevo. Muchas veces tú pones el factor de edad en un balance, pero y pones el talento en el otro balance y muchas veces el talento supera el factor de edad. Porque mira, por ejemplo, tú dices, bueno, eh... Ve el caso de Bartolo Colón. Con 40 años, mira cómo está lanzando. Yo me voy a pasar. Sobre el gerente general de Moise Alou. Si Moise Alou no está para el próximo torneo del Clásico Mundial, apunten por ahí al hermano de Héctor Gómez, José Gómez. Ey, se la jodió. Apunten por ahí. Se la jodió. Y apunten también en los próximos, el próximo torneo en Benal, si Moise Alou se retira, para los leones le he cogido, José Gómez. Y apunten que yo me la voy a jugar. Que si Manny Machado va al Clásico con un equipo que sea compacto que vaya a ganar, va a ser el MVP. Manny Machado, apúntenlo, apúntenlo. Pasando ya a lo que es la Lidón, yo creo que la noticia más preponderante y grande de lo que es Bego y Menal, la de Miguel Tejada. De 2013. De 2013, Miguel Tejada, señor. La venta del equipo. Oiga, ese equipo ha dado mucho de qué hablar. Mucha agua en ese 2013. Miguel Tejada fue noticia durante casi todo el año. Y si no fue casi todo el año, los meses que fue noticia, fueron suficientes para acabar con el año completo. Desde que, yo creo que desde 2011 para acá ha sido noticia. Sí, pero mayormente esta noticia fue en este año donde se dio salido a la luz totalmente. Y la suspensión de la Grande Liga, de ahí para acá y más el equipo de béisbol. O sea, no cuente tanto la suspensión de la Grande Liga, porque eso es en Estados Unidos, si no lo vi aquí. Hay que decirle a los amigos televidentes que él te ha suspendido por la liga de béisbol invernadero, por la temporada completa. Que son pocos ya los partidos que le quedan suspendidos. Para los que a lo mejor no han tenido el momento de leer este... Sucede que Miguel Tejada, al fin y al cabo, ya declaró, que todo el mundo sabe en los medios, de que él era el dueño del equipo de Los Gigantes. Él dice que fue mal asesorado, que lo compró así. Sí, pero no me venga a mí a decir algo como eso, donde en la liga cuando usted entra como novato, le entrega un libro de reglamentos, para los que no sabían eso, todo jugador que entra como novato, le dicen lo que puede y no puede hacer, le entrega un libro de reglamentos. Y una de las cosas que están estipuladas allí, es de que si usted es un jugador activo, usted no puede ser dueño de un equipo. Usted no puede, ni siquiera tener acciones en un equipo. Usted tiene que esperar al mínimo de tres a cuatro años de su retiro, para usted poder tener acciones en un equipo. Al igual que las grandes ligas o en cualquier lado. Entonces, Miguel Tejada puso como testaferro al señor Duarte Junquera. Y este señor, por tener mala administración, que hay que decirlo, mala administración, se ha desarrollado todo este problema. Que al fin y al cabo, hace algunas semanas, desató en la suspensión de Miguel Tejada. El cual tiene la cachaza, lo digo yo personalmente, Alberto Franco, la cachaza, la valentía de tratar de apelar. No, y hay que decir algo, también, lo voy a meter en el fondo. También, hay que, si la suspensión no era, tiene que ser también al presidente de los gigantes del Cibao, que era Laurentino Genao en ese momento. Suspensión tiene que llegar para todo el mundo. Yo, yo me voy más lejos ahí. Para mí, ahí debe suspenderse a todo aquel que estuvo en la directiva, sabiendo de que Miguel Tejada era el dueño. Hasta el punto que no se iba a jugar pelota en San Francisco. No, ya había un, perdonando a Juan Silvé, el ingeniero, ya había un calendario eterno, este año. Con los cinco equipos. Que se dijo aquí, que no iba a haber seis. Había un calendario eterno, pero nada más con cinco equipos. Cosas que le iba a quitar esa son, porque yo lo voy a decir yo, personalmente yo. Si no están los gigantes, no iba a haber esa son. ¿Por qué? Nada más iba a haber esa son con Águilas, Licey y Escogido. Los otros equipos del Este, con la actuación que tuvieron este año, iban a dejar mucho de que desear. Sí, mira, hubiese sido un daño, gracias a Dios. Se jugó y se está jugando pelota en San Francisco. Porque hubiese sido un daño, no solamente al equipo, sino a la gran fanaticada que tienen los gigantes. Y como tú dices, yo apoyo en cierto sentido lo que dice Franklin. De que se debió suspender no solamente a Miguel. Todo lo que tuvieron relacionado con las negociaciones. Y que hicieron evadir un poco. Porque yo no culpo tanto a Miguel Dejada, porque a modo de ser ya, de secretario de Novato, ya en esta fecha, yo creo que a Miguel se le ha olvidado el reglamento. No, y yo debo decir algo. Que lo dijimos aquí en este programa, y en plano deportivo, y en GEN TV Deportes. Si él reclamaba el dinero que invirtió, ya estaba declarado. Pero si no declaraba, lo iba a perder. Exacto. Y nadie quiere perder dinero. Fueron muchos millones. Fue un dinero en bruto que se invirtió allí. Con eso yo duro un par de años, tranquilo. No, no. Sin daño a un golpe. La vida entera. No, no, no. Oye, me van a excusar aquí el propietario de este canal, el señor Johnny Mato Mella, y el director de este canal, y el ingeniero Gabriel Domínguez. Yo con ese dinero, me he invertido aquí de una vez en GEN TV Deportes. ¿Verdad que sí, Rulay? Invertido de una vez. Un canal, oye, que ni el 5 le cae atrás. Sí, la verdad, lo digo claro, públicamente. Pero, mucha gente que sigue a Miguel Tejada. Yo como pelotero, lo respeto. Ahora, me da mucho que de que sea. Primero, en su época de novato, va a ser colchado. Luego, los primeros de teroide, que hubieron jugadores que dijeron que sí, que usaba, y él que no. Luego, el asunto de la edad. ¿Verdad? Luego, el asunto de la edad. Este es el problema del equipo. Pero, aparte de ello, la suspensión que tiene en Grandes Ligas, que mucha gente, ah, no, que sí o qué. Eso fue por la fe. Señores, no se dejen engañar. Miguel Tejada es de los peloteros que están en el problema de biogénesis. Lo que pasa es que llegó a un acuerdo con Grandes Ligas. Y lo suspendieron por otra cosa. Con esa gente hacen así. Que jalan a uno. Porque, déjeme decirle, hubo una fuente, un periodista de Fox Sports, también hubo un periodista de HPN, en inglés, que dio datos de que en los cuales en el listado también estaba Miguel Tejada y una serie de peloteros. Y de esos 30 peloteros dominicanos, hubo 20 que sí están, entre los cuales está Miguel Tejada. Entonces, no se engañen. Ah, de que hay que admirar de que él siempre está dispuesto cuando se refiere a jugar por el país. Pero hay que admitir también que el hombre ha sido problemático toda su carrera. Ha cometido varios temas. Yo, yo, puedo decir algo. Yo quisiera replantear ese término pelotero de la patria. Porque yo estoy en creer, yo personalmente, Alberto Franco, está en creer de que Miguel Tejada no es el pelotero adecuado para llevar ese sobrenombre. Porque que, si usted es el pelotero de la patria, usted debe ser un ejemplo, no solamente dentro, sino fuera. Al igual, yo también ataco y critico de que Ale Rodríguez está dando charlas aquí en la República Dominicana, de que deben evitar la droga y todo. Pero se le viene a Ale Rodríguez que también usó este rol. El menos indicado. El menos indicado para hacer esa charla. Mira, ahí yo difiero un poco de ti, Alberto. Porque está bien que utilizaron, por ejemplo, Ale utilizó heteroides y cuantas cosas. Pero cuando tú quieres rescatar a esos jóvenes para que no cometan el error que tú cometiste, se les debe aplaudir. Pero, ok, yo te voy a poner este siguiente ejercicio y perdonando a Franky Martínez. Yo robo, me condenan, se comprueba de que yo robé, cumplo mi condena, salgo. ¿Cuál es la persona mejor adecuada para decirte, no robe, porque eso es malo, qué sé yo qué? Ahí tú estás dando un ejemplo de que estás arrepentido. Yo no creo en ese arrepentimiento. ¿Y de qué quiere que los demás no cometan el error? Yo creo en la persona que no comete el hecho, que sabe que eso es malo, porque el que lo comete, dependiendo de la situación, porque debo decirlo, hay personas que han hurtado por hambre. Pero esa no es una excusa. Pero, ah, ve, como tú lo dices, no es una excusa. Entonces, el que hurta sabiendo que es malo, debe ser condenado. Debe ser condenado y no es una persona adecuada. Sí, pero mira, mayormente nosotros los dominicanos, a la persona que ha caído en un error y que se ha superado, le creemos más que a una persona que nunca ha pasado por ese error. Es que, oye, pero ahora, si tú, sabemos que Alex cometió el error de consumir este error y de cuantas cosas, y él está tratando de que esos jovencitos, mayormente pueden ser peloteros, que vienen subiendo, de que no cometan ese error. Es que, oye, mira, 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 mira de qué punto de vista yo lo veo. De que, yo voy a una charla que está dando Alex Rodríguez por vía de la, de la, de Departamento Antinarcótico de la Policía. Que, ok, está bien ese programa con peloteros, pero debieron buscar a un bispapi. A el bispapi lo han vinculado con, con, con... A ver Pujol. A ver Pujol. No lo han vinculado, pero ahí viene... A Roby Zocano. Pero ahí viene un factor, influye mucho. A Rafa, eh, Rafa, eh, Rafa, eh, a Soriano, Carlos Marmo, o sea, son peloteros. Fernando Roni. Fernando Roni, que no tienen mancha. Entonces, tú no vas, yo como pelotero, si voy a una charla, le voy a decir, pero ven acá, este es mi no adecuado para decirme, porque que lo hizo, entonces, ¿por qué me dice a mí que no lo haga, si lo hizo? Pero es que ahí viene el factor de experiencia. Tú pasaste por una experiencia muy, muy amarga, que no, que no te gustaría que ninguna otra persona pase por esa experiencia. Ahora, 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 él sabe por qué, él sabe, él lo hizo porque él sabe. No, porque él necesita la publicidad. Él necesita la publicidad ahora, él no se dio cuenta de lo que le pasó a Mama Guaya y a Sammy Sosa. No, pero, oye, oye, te voy a decir algo, en el caso de Mama Guaya y Sosa, me la voy a jugar duro ahora, duro. La Grande Liga sabía, lo que pasa es que en esa época, la Major League Baseball estaba de capa caída, o usted lo vio a usted de que en esa época, quien le estaba comiendo los caramelos era la NBA, la NFL, y oiga, el hockey sobre hielo, que esa fue la época de ahorro de hockey sobre hielo, porque la Grande Liga no había estrellas, y solamente esos dos peloteros, fue el que subieron. Dos, cien y pico de ahorro de ahorro entre los hielos. Fue el que lo subieron, porque en esa época, tú veías pelota. Yo veía pelota. ¿Y por quién veías pelota? Por Sammy y Maguay. ¿Tú veías pelota? No estaba nacido. ¿Que tú no qué? Ah, tú vas a decir que tú tienes 10 años ahora. No, se lo voy a decir públicamente, cumplo 20 años en Marte, que es 31 de diciembre. Él me va a decir que tiene 10 años ahora. 20 años. Ok, vamos a dejarlo ahí, que usted cambia la edad. Sí. Yo, yo particularmente, en esa época no estoy diciendo que... No, no, coge, él quiere decir ahora que tú tienes 40, que yo tengo 35. No, en la corredera yo cumplo 20 y Marte. ¿Cuándo que tú tienes? No, él dice yo tengo 35. ¿Cuánto tú tienes? Yo tengo 27 años, bien cumplido. Alberto Franco tiene 37. Y yo tengo 20, que no voy a cumplir Marte. Ya, vamos a hacer más tiempo. Cuidado contigo. Oye, Frankie se parece a una amiga mía. Ya, ya, ya. No te muestras para otro. No voy a mencionar nombre. Una amiga mía que ella decía que tenía... No, esa no. Esa no, esa es otra. Porque esa se cambia la vida de la... Ah, tú esa, yo no lo sabía. Que ella decía que tenía... Ella era Jerebella, se ponía más años de la cuenta. Ah, pero oigan, en esa época la gente empezó a seguir el béisbol. Por ello, llegó un momento en que ya no era necesario, la MLB empezó a tirarle el trapo al sol. Pero en el caso de Alex Rodríguez, déjame decirle que la Major League Baseball, el niño mimado de la MLB, era ese señor. Muestra de ello es simple. Ese señor no viaja con el equipo de Yankee Nueva York. Él viaja con avión solo. Privado solo. Él va a un hotel diferente a los jugadores. Pero mira, con... Pero a desnerumpa. Eso, ellos piensan que le hace bien al equipo y eso es todo lo contrario. No, y yo te voy a decir algo. Yo recalco y defiendo de que él no debió ser la primera figura a llevar a ese programa del Departamento Antinarcótico de la Policía. Y me perdonan todos los que son seguidores de Alex Rodríguez. Hay más peloteros que no tienen mancha. Porque el que puede ser ejemplo es aquel que no ha tenido mancha. Ahora, el que ha tenido una mancha puede aconsejar. Aconsejar, miren, esto es malo, que sí o qué. Pero no hablar de que no, no lo hagan porque... No, yo creo que eso es lo que ellos están haciendo. Aconsejando a la persona a no consumir drogas, 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 de cuantas cosas. Que cometen muchos peloteros, cometen el error de caer en ese, en consumir drogas. Yo les solto a los peloteros que están practicando el béisbol que no copien de nada de eso. Oye. Que eso no trae nada bueno. Hablando de béisbol, un saludo a nuestra gran amiga, Miguelina Villamán. Oye, esa era la cronita de béisbol en el curso de comunicación. Esa señora es una fiel seguidora de lo que es béisbol. Miguelina, ¿qué se llama? Miguelina, mírame. Yo, Alberto Franco, te hago una invitación para que venga un día de esto aquí. Ya, la invitación está hecha. Ya pasando del béisbol, al baloncesto de la OEA. Y antes de que tú pases, Alberto, una gran noticia que se dio a conocer brevemente en el 2013 fue la participación de Cuba en lo que es el clásico. Cuba, ¿cuba qué? De la serie del Caribe. Cuba, un equipo que desde 1970 no participó. No participó. Con el bloqueo que les tenía en Estados Unidos. Y hay que decir que Cuba entra gracias al doctor Pueyo Herrera, el cual se movió a tal manera que tuvo una reunión con el Departamento de Estado de Estados Unidos para que Cuba entrara. Ese equipo dio agua de bebé en el clásico mundial. Cuba. Cuba tiene muy buena. Ahora, pero te voy a decir algo. Cuba va a cometer un error garrafal. Porque vi una nota en la cual ellos decían que el mismo equipo que van a llevar para el Caribe, van a llevar para el clásico. Y eso es garrafal. ¿Sabe por qué? Porque no es lo mismo ser el Caribe que el clásico mundial. Hay muchos, Cuba tiene como país, tiene muchos jugadores que juegan en grandes ligas, que han salido de su patria y no han vuelto por el bloqueo que había. Ahora, Tú salías de Cuba y no podías volver. Y hay que decir algo. Si Cuba pudiera llevar el material que tiene en grandes ligas, hay que cogerle miedo. Pero ¿qué sucede? Ellos tienen una regla, tú te vas, ¿verdad? Te exilias, ya tú no puedes jugar con ellos. Ahora, Cuba debe tener pendiente. Los jugadores que vienen a jugar con el equipo de Cuba se pierden una noche y jamás regresan. Debo decir que ellos en el calendario, abriendo, juegan con el campeón de la serie pasada. Vamos a ver esa prueba de fuego. Vamos a ver cómo va el equipo de Cuba ante el campeón de la serie mundial pasada. Pasando a la NBA, señores. Miami, campeón de 2013. 2012-2013. Yo, yo. Era eso. No, mire. Miami tenía mucho potencial. Yo, Muguay Charrey, el juego, cuando quedaban, cuando quedaban 33 segundos, pongo yo a Franchi Prat y a Juan José Rodríguez. Y dice Franchi Prat, Juan José Rodríguez, cierra la puerta de la nevera. Le dice Juan José Rodríguez, sí, ciérrala. Cambio para el P.A. Dice Carlos Morales y Álvaro. Quedan muchos juegos. Debo decir. Quedan muchos juegos. Yo voy a decir algo públicamente. 33 segundos es muchos juegos. Oye, yo voy a decir algo públicamente. Yo era, cuando vi que pasó San Antonio y Miami, quedaba San Antonio favorito en seis juegos. Se cayó el pronóstico. No, pero hay que decir que en el sexto partido, la cosa se puso fea en 33 segundos para Miami. No, y hay que decir algo. LeBron James se quitó una espinita de encima del equipo San Antonio. Recuerden, cuando LeBron llevó al equipo de Cleveland a la final ante el equipo San Antonio. San Antonio lo acabó. No, que oye, es que era fácil, era fácil neutralizar en ese entonces a LeBron James. ¿Por qué? Lo voy a decir públicamente. Era el jugador que a mí... Oye, el juego, ese sexto partido, lo pidió Greg Popovic. Sentó a Tim Duncan y ahí fue que viene el rebote de Chris Bosch. Que hizo así. Que no hizo nada en la temporada entera. Ni dio paso, le broma este primer tiro de tres. Y el último fue cuando Ray Allen, de la esquina, que sin mirar echó para atrás y la tiró. Oye, hay que decir algo de Ray Allen. Mucha gente dice, no, oiga, ahora mismo, para mí, para mí, el jugador más peligroso día a día del NBA de Ray Allen. Para ti no. ¿Saben por qué? Es un jugador que coge este tranque. Uno, dos, tres. Y el tercero es un bombazo que se convierte. O si no, pregúntale a San Antonio. Y como ahora mismo, las posiciones que está jugando Ray Allen, que es viniendo de la banca, como ustedes son. Más peligroso todavía. Que viene jovencito, viene descansado, para que es un peligro de llegar a la liga. Ahora, el tira cómodo es por LeBron James. Porque tú sabes que todos los jugadores cogen para la Super 3. No solamente por LeBron James. Ahora mismo, exactamente. Todo el mundo se enfoca en Wade y LeBron. Entonces, los otros tres jugadores tienen la facilidad de anotar. Ahora, de los otros tres, ¿cuáles jugadores de Miami yo les tengo miedo? Mario Chamberlain. ¿Chembatiel? No, no, no. No tanto Chembatiel. Ray Allen. Chembatiel en el séptimo juego. No, no, no. Pero los jugadores de Miami que hay que tenerle miedo. Mario Chamberlain. Ray Allen. LeBron y Chris Bosch. No. Chris Bosch, aparte de LeBron y de Wade. Porque son jugadores que quedan tan solos y tan cómodos que ellos acotejan con todo su cuerpo. Ahora, yo lo que a mí me da pique, vea, públicamente lo voy a decir, a Chris Bosch, tirándote un tiro de tres. No, porque... Él cree que está en la época, le estaba en Toronto. No, no, lo que pasa, oye, Chris Bosch, para la gente que nos ve, hay jugadores que tienen límite de tiro de tres. Por ejemplo, Chris Bosch tiene un límite de tiro de tres, tiene luz verde hasta cierto límite. Ahora, ¿cuál tiene luz verde? Entonces, LeBron, que ha ido avanzando, que es otra cosa, déjame decirle. LeBron, poco a poco, ha ido puliendo el diamante que es en bruto. Pero, anoche, le pasó en punto a Larry B y a Gary Payton. Mira, algo que era muy criticado, él era muy criticado a LeBron, que él lo ha ido superando. Era cuando llegaban esos momentos finales. Que comenzaba a comerse las uñas. Sí, LeBron comenzaba a pasar la bola. Públicamente se apretaba, públicamente se apretaba. No tomaba un tiro. Y muchas veces los fanáticos de LeBron, no lo reconocían eso, que tenía ese problema. Pero él lo ha ido superando. Públicamente, yo, 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 cuando me decía a mí que LeBron no era metido en un momento bueno, yo a mi chava discutí. Y para que ustedes me paradojan la vida, cuando empezó su carrera, al igual que Carmelo Anthony, en un momento entre amigos, en la zona donde vivo, en Puerto Plata, decían que no, que Carmelo se iba a poner un anillo. Y yo, señores, no es como tú empiezas, sino como tú terminas. LeBron, en un momento determinado de su carrera, si no gana con Cleveland, va a tomar una decisión que le va a dar anillo. Sobre esa pregunta que tenía en el barrio, públicamente lo digo, yo veo muy difícil a Carmelo Anthony con un anillo. Muy difícil, pero muy difícil. Más fácil Kevin Durant se ponga un anillo que de él. No, mira, este año Carmelo no va a tener un anillo. Pero si a la próxima temporada llega a un equipo ganador. Es que lo que pasa, yo te voy a repetir lo que dijo George Carr. Carmelo es muy buen anotador, pero no es ganador. ¿Por qué? Porque los momentos donde se necesita la concentración, el momento apremiante, el crush, ¿cómo se llama? Carmelo no del crush. Yo te voy a decir públicamente. Él tiene un equipo en Denver, un equipazo. Le hacen un equipo en New York, no ganó. Ahora va para la agencia libre. Yo lo jude. Pero mira, ¿tú sabes dónde puede ganar él? Yo me lo voy a juzgar, perdonando, ingeniero. En los Clippers. Mucha gente me dice, no, pero que los Ángeles Lakers. No, los Lakers no van a congeniar ahí. ¿Por qué? Ya dentro de dos años, fácil, júrelo, escríbalo. COVID se va a retirar. Va a venir un equipo de reestructuración. Que ya está comenzando. Que está comenzando. No me diga usted a mí. Porque en Denver y en Nueva York reestructuraron todo el equipo alrededor de él. Y no ha ganado. Quiere decir que él va a tener que hacer lo que hizo LeBron inteligentemente. Espérate, yo no gano solo en Cleveland. Yo me voy para Miami. Me llevo a Chris Bush para allá. Allá está One Way. Algunos jugadores. Hay que decir sobre el contrato de LeBron James. Ni de One Way ni Chris Bush habían firmado hasta que LeBron no firmó. No firmó. Porque ellos parecen que tuvieron una reunión los tres. No, no. Que fue muy criticada. Que fue muy criticada. Que ellos inclusive se bajaron el sueldo. Para que firmaran a LeBron. Para poder firmar. Porque, oiga, hay que decir que ese año LeBron estaba para ganar más de 100 millones de dólares. Y todavía está para ganar más de 100 millones de dólares. No, pero en ese momento. En ese momento. En ese momento. Todo el mundo pensaba que el contrato más caro iba a ser de LeBron. Según las informaciones, Nueva York le tenía un contrato. Un cheque le puso. Y ahí se puso a pensar. ¿Por qué es lo que quiere un equipo competitivo para poder lograr el anillo? Es lo mismo que pasa con Carmelo. ¿Tú sabes por qué Carmelo no ha ganado un anillo hasta ahora? Porque al equipo que llega le conforman un equipo alrededor de Carmelo. Cuando él llegue a un equipo donde él no sea la figura principal. Donde él sea uno más de los cinco que abre. De intento abridor. Ahí él podrá decir que se va a poder poner un anillo. Por ejemplo, como hizo LeBron. ¿Cuál era la figura de Miami? Juan Way. ¿Quién es el capitán del equipo? Juan Way. ¿Y quién es la figura principal? LeBron James. La figura ellos comparten. Juan Way y LeBron comparten. Sí, pero la realidad es que LeBron ahora mismo es la figura de Miami. Es la figura de Miami. Es la figura. Sí, es la figura. Pero me refiero a cuando tienen que buscar un líder, tanto LeBron como Way, van compartiendo. La gente no pensaba que ese tribo iba a funcionar. Ahora, cayendo ya en los inicios de esta temporada, muchas lesiones de esta temporada. Kobe Bryant, Derrick Rose, Russell Westbrook. La última que salió fue ayer, la de Russell Westbrook, una operación, una pierna. También. Nuestro I. Horford lesionado otra vez del músculo pectoral. En esa lesión, en ese 25 puntos y llegó a 4.000 rebotes. Es una lástima que nuestro dominicano, orgullo puertoplateño, se haya lesionado. Esperemos en Dios que vuelva pronto a cancha. Ahora, en un Twitter, I. Horford dijo que está difícil que él regrese para los play-offs, lo que le perjudica bastante al equipo de Atlantis. Pero, si no puede regresar por los play-offs, hasta cierto punto le beneficia al equipo dominicano. Sí, pero estamos hablando de Atlantis. Sí, sí, estamos hablando de Atlantis y hay que esperar también que ellos le den el permiso. Y no es verdad que hay otra lesión. Yo, ¿sabe algo? En ese tipo de situaciones, ellos le permiten para que se recupere. Para el contacto, cuerpo a cuerpo. Ahora. Está en un tercer lugar. Ahora. Un equipo en tercer lugar, hay que decirlo así. Donde tú... Para mí, ahora mismo, para mí. Al Horford siempre ha sido estable. No hay que... No, desde que llegó a la NBA. Pero para mí, ahora mismo, de los tres dominicanos que están en NBA, uno, que está... Un equipo que realmente valora lo que hace es Francisco García. Francisco, esa temporada ha ido de menos a más. Mucha gente dice, no, pero creo que están metiendo seis, tres. No, no, no. Sí. Es que el equipo no lo quiere, es para que él meta muchos puntos. Es para defender. Es para que defienda a los jugadores. Es el punto fuerte de Francisco. Es la defensa. Él mete su punto. Mira. El punto fuerte de Francisco. Es el momento de defender. Miren, por ejemplo, Francisco García, a veces se va a atacar con cero puntos, pero se va a atacar con seis, siete bloqueos. Es que... Y el mejor... Él vino, él firmó ese contrato por el trabajo que hizo el año pasado, en los play-offs y en las series reguladas. Entonces, ellos vieron que ese es el jugador de ellos a nivel de... Ahora, vamos a analizar la situación de Charlie Villanueva. Charlie Villanueva, muy amigo mío, personal, mi carnal. Debo decir lo siguiente. ¿Sabes cuándo Charlie va a volver a ser un jugador élite? Cuando deje el Yesé. No hay que hablar mucho. Charlie Villanueva, déjeme decirle, para mí, el mejor dominicano. Muchos me han dicho, pero tú estás bajo. No, pero simple. ¿Cuál ha sido el dominicano que ha asentado más de 40 puntos más? Ey, Charlie Villanueva. ¿Cuál ha asentado más de 40 puntos más en más de tres ocasiones? Charlie Villanueva. ¿Cuál es el único dominicano que tiene más de 35 mil puntos? Charlie Villanueva. ¿Cuál es el único dominicano, el único jugador que se puede decir que con seis directuras puede jugar tres, cuatro y cinco? Charlie Villanueva. ¿Cuál es el único jugador que tiene las habilidades de jugarte como un uno, de riviarte como un uno? Meterte a la pelota de tres puntos. Porque, oiga, usted lo dice a uno de seis y diez, pero oiga, un juego de seis y diez son casi cintas y siete pies. Y te la tira de tres. Y la mete de tres, la mete de campo, penetra, defiende, la pasa. ¿Cuál es el único jugador? Porque, ok, Al Horford es un monstruo. Pero Al Horford es un monstruo en su posición cuatro y cinco. Que a veces le dan la libertad en ocasiones de que él salga con la bola, esperando que pique la bola, la ponga en el suelo. Pero más sin embargo, Charlie Villanueva sabe agarrar la pelota de fondo, bajarla y armarla. ¿Qué es lo que pasa con Charlie? Bueno, que es un jugador que no se preocupa por la disciplina. Yo pienso que... Que come mucho chicharrón. No, es que decirlo. Él tampoco me parece chicharrón. No, no. Yo pienso que necesita un cambio. Charlie Villanueva necesita un cambio de equipo. Necesita urgentemente, aparte de un cambio de actitud. Para mí, se rumoró mucho en las redes sociales que había algunos equipos que ateneciaron en él. Utah. Y Milwaukee. Milwaukee, que es donde estuvo. Oye. Espérate, pero no solamente se queda ahí, en esos equipos. Fini, aunque yo no veo que encaje ahí mucho en Fini. Para mí encaja en Utah o en Milwaukee Bulls. Mira, para mí el equipo que más encajaría en estos momentos es Utah, por las sencillas razones. No hay estrella. Utah es un equipo que está en su proceso de restauración. Un equipo que tiene un material totalmente joven, joven. Yo estaba viendo anoche un partido entre Utah y Los Ángeles. Y son jovencitos, materiales joven que tiene Utah, donde va a reestructurar ese equipo. Y no es solamente un material joven, sino un material joven y talentoso. ¿Tú sabes cuál es el otro equipo? Ahora que me recordé. Boston. ¿Pero qué se sucede en Boston? Boston, para mí, de los únicos equipos donde yo veo que encajaría Boston y Utah. ¿Por qué? Por ejemplo, en Boston, en Boston la fanática no es fácil. Los dirigentes, todos los dirigentes que busca Boston son dirigentes, son dirigentes que de que se levantan a las 6 de la mañana, encima de los jugadores, hasta las 12 de la noche. Y ese equipo es problemático. No, no, problemático no. Que tiene una mística que ustedes tienen que rendir, obligado. ¿O es o no es? En Utah, porque en Utah no hay mucho ese GC, porque es diferente de Detroit. Él puede salir, en Utah no, en Utah. Tú sabes que son mormones y eso es una regla del carajo, por decirlo así. Sí, como dije, un equipo en proceso de reestructuración no le puede tener cabida fácilmente. Se rumoró también que el John Calipari, John Calipari, ustedes recuerdan a John Calipari, estaría dirigiendo a New York. Yo veo muy difícil eso. En esta semana se dio también un rumor de que Jason Kee dejaría el equipo de los Knicks de Brooklyn. Mira... Más fácil de eso lo creo. Perdóname, Juan. ¿Sabes por qué el equipo de New York no va a salir de este dirigente que tiene? Porque el problema no ha sido dirigente. Y todos los atletas lo están apoyando. Es que, exactamente. Cuando tú ves que los mismos jugadores dicen que el problema no es dirigente, quiere decir que el problema viene de los jugadores. Exacto. ¿Y cuál es el problema mayor ahí? Carmelo Bando. ¿Por qué? Carmelo no sabe jugar sin el balón, señores. Carmelo no sabe desprender a ese jugador, coger un corto, un 2, 2, 3, coger la pelota y esa ofensiva. Y hay otro problema también, Spill League. ¿Cómo es que se llama? Spike League. Es Spike League. No, es Spill League. Hay otro problema. Es un azote. No, es al lado el tipo. No, no, no. No es que es al lado. Que Spill League, déjame decirte, Spill League compra la temporada completa. Y ahí adelante, sentado. Y además que te voy a decir algo. De los pocos, de las pocas celebridades que saben de baloncesto, Spill League es una. Ahora, yo entiendo que New York cometió un error en Jeremy League. Lo están sufriendo. El ego de Carmelo fue que acabó eso. Yo no lo sabía. Ahora, para terminar rápidamente. Se están guejando por la camiseta con manga. Mike Cuban. Lebron. No, aparte de Mike Cuban. Se pronunció Lebron. Dino Wiki. Udrich se pronunció. Y por último, el más controversial de los dueños también. Dice él que los jugadores parecen gelatina. Ahora, yo entiendo algo. Mira, es que... Eso es bien para la NBA. No, mira. Mercadológicamente sí. Mercadológicamente. Porque, ¿no se imagina usted estar ahí en un grupo de personas con esta camiseta de manga? Es que, oye, mira. Está bien que mercadológicamente, pero tienen que sopesar el equilibrio de los jugadores. Hay menos movilidad con la camiseta con manga. Por ejemplo, en el caso de Lebron se expresó diciendo que para si tenía que volver a utilizar la camiseta iba a coger una más ancha porque le limitaba su tiro. Y él mismo le admite que no es un gran tirador. Ben Udrich dijo, yo estoy acostumbrado a levantar mi hombro. Con esta camiseta no puedo. Inclusive, mostró una foto en su Twitter en la cual él le rompía al estilo Pedro Martínez, la camiseta. O sea, yo creo que la NBA ahí debió... Ellos debieron hacer camisetas, tirarlas para el público sin que los jugadores la usaran. Ellos la usaron por ese día porque ayer yo vi también que Minnesota estaba usando. No, porque espérate. Hace dos años, en el caso de Golden State, usted ha utilizado... Y Minnesota. Y Minnesota. El equipo que quiere usar su camiseta es un manga que la utilice. Pero yo creo que hay que dejarlo. Ellos la han buscado en la tecnológica. Sí, pero que no debió hacerse así. Tú sabes que limita a los jugadores... Ahora, eso sí es para vestir. Por ejemplo, tú mismo... Para vestir. Tú mismo que tú estés acostumbrado a utilizar diariamente polochet, tiché. Cuando tú te pones una camisa, manga larga y te pones una corbata, te sientes ni cómo. Claro. Bien, señores. Entonces nos vamos a la siguiente fase comercial. Cuando regresemos, estaremos debatiendo aquí, analizando lo mejor a nivel nacional y local en lo que se refiere al deporte. Esto es el plano deportivo. El último programa de este año 2013. No le cambia su canal. Qué hora de... La competencia une a los jugadores. Convierte tu televisor en una máquina tecnológica con esta nueva y revolucionaria caja digital. Telecable La Unión y Cable del Norte, trabajando para ti. Supermercado Janet en Cabarete, diseñado con exclusividad a las exigencias de sus clientes. Con amplios departamentos para todos los artículos de tu necesidad. Productos frescos y de la mejor calidad. En el supermercado Janet, las atenciones al cliente es nuestra responsabilidad. Estamos ubicados en la misma carretera Sosua Cabarete, frente a la escuela pública. Con el teléfono 809-571-9770. Supermercado Janet en Cabarete. Hey tú, si a ti, ¿te quieres montar? Pues ven, que Ilamar te espera. Ilamar Auto Import. Compra, ventas y financiamiento de vehículos nuevos y usados. Toyota, Honda, Suzuki, Ford, Mitsubishi y todas las marcas que tú desees. Ilamar Auto Import. Te buscamos el vehículo que quieras y te lo llevamos donde quieras. Carretera Sosua Cabarete, al lado del Centro Médico Cabarete. Teléfono 829-259-1212-809-713-1433. Ilamar Auto Import. Al lado del Puente de Cangrejos en Sosua está Ferretería Capellán. Con mejores precios que Santiago y la capital. Y con motivo de la apertura, un gran especial. Cemento a 250 pesos funda. Si necesitas artículos ferreteros o materiales para la construcción, ven y búscalo a Ferretería Capellán o llámanos porque tenemos entrega de pedidos el mismo día. Ferretería Capellán. Rápido servicio. Mejores precios. Materiales de primera. Al lado del Puente de Cangrejos en Sosua. Ferretería Capellán. 809-739-9582. La competencia une a los jugadores. En el triunfo y la derropa. Plano Deportivo. Bueno amigos del Plano Deportivo, hemos regresado y tenemos una llamadita telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes, Ericko. Mi hermano, ¿cómo está Héctor Gómez? De este lado. ¡Héctor Gómez! Bienvenido a este programa. Gracias por permitirme una vez hacer su contacto, mi hermano Franklin, que siempre está ahí, Martínez. Pendiente de todo lo que hacemos con Facebook, con Twitter. Esas son las personas que hemos encontrado mayor espalda de su apoyo en todas las actividades que hacemos en el ámbito de la crónica deportiva. Muchas gracias, Ericka. Bueno, Ericko, rápidamente, ¿cómo tú harías un resumen de lo que es el deporte a nivel mundial, nacional y local en ese 2013? Bueno, a nivel nacional, y que se puede estapolar por lo que fue el logro de ganar un clásico mundial de béisbol, eso puede también tener un sesgo del punto de vista mundial. Yo pienso que por mucho, eso fue en lo que nos atañó como país, el acontecimiento deportivo que nos llenó de orgullo y que hasta cierto punto sirvió para entonces exhibir, ya en términos tangibles, una, por decirlo así, un trofeo, porque eso que se decía de que llegamos a los mejores en béisbol, era básicamente un cambio en base a ese universo de atletas que se lo fue, más de 600, 6 milagros de liga, sin embargo, el hecho de ganar este clásico y exhibir ese trofeo ante el mundo, yo pienso que ya podemos hablar con conocimiento de causa y decirlo con mucho orgullo y dignidad de que somos una potencia en el béisbol, y no fue por Cristo el hecho de ganar esos partidos invictos, ese clásico mundial de béisbol. Yo pienso que ese fue el acontecimiento deportivo más importante, y después unos pasos con los que se necesita también la clasificación del equipo de baloncesto al mundial, el próximo año 2014, que por cierto, muchachos, tranquilo, hoy en este espacio de trofeo en la Z, tuvimos la exclusiva de hablar con la Adelie Fernández, la madre de Alonso, que nos decía que esta lección no ha llegado, el último espectro de Alonso, en un momento en que Alonso estaba disfrutando de su mejor campaña, pero que no obstante a eso, él ha asumido eso con mucha amaduridad, y él tiene que es parte del juego, porque obviamente le duele no poder contribuir a las activaciones en equipo, debido a esta lección, fue porque en el momento de la lección estaba libre en puntos de finales 18, y era rebote con casi nueve partidos, en bloqueo también, y que se perfilaba a estar hasta cierto punto, por su tercera ocasión en el juego, después de ese proyecto, habíamos llevado a cabo una cruzada en todo el país, y sobre todo a los colegas del equipo deportivo, para que motiven a la gente, que votaban por el dominicano, lamentablemente, a pesar de que van a venir en caudal, y por tanto, esto ya, esta lección ha hecho, dar tránsito a esas creaciones que teníamos, de que fuera su tercer juego de estrella, es porque por mucho, en la actualidad, que es el nativo, que llega, lo que es el estandarte, en términos de lo que es la calidad de los jugadores, de la buena conformación, tanto académica, como la de la baja, es el escuchar a él y a los dos, su madre que también está de vista, hablar, y usted se da cuenta de la facilidad de gestión, cómo esos valores, el empañado de ese joven, en términos de los principios, la ética, y es un orgullo, no solamente de nosotros como dominicanos, sino de toda la comunidad latina, que ven a este muchacho, un ejemplo a seguir, y es lamentablemente esta lección de Oxford, y lo que tiene que haber con el ámbito local, ya ayer, inicio, por cierto, en todo junto a todos, ayer, nos canadamos junto con nuestro compañero Orlando Méndez, el estadio 137, compartimos y tomamos impresiones de muchos de los parácticos asistentes, al estadio Ciudad, también tuvimos a abordar a ese orgullo dominicano, como Ernesto Jerez, que cada día, allá en ESPN, en todo lo más alto, lo que es la calidad del correcto de los equipos dominicanos, también tuvimos que compartir con el Dito Rojas, que es un ejemplo de su creación, Enrique, que salió de aquí, díganse ustedes que el año pasado, salió entre los dientes de vista, que da una noticia de impacto, lo que le llaman, de nuestros americanos, y quedó en una élite, donde está un pie de Gamos, de Heisman, de City Sports, y ahí está ese dominicano, que con tanto orgullo, cada día, igual que Ernesto Jerez, expresa lo que es lo mejor, el talento de los americanos. También abordamos al procurador general de la República, que a pesar de que es nativo, ¿no?, del ciudadano, vio y desentendió que es el líder de las escuelas orientales, y superdictó su opinión al hecho de que, decían que ha admirado el talento, el potencial del superbeño, de ese tercer bello, que es el dominicano que más va a ser robado, estuvo en el liga con 550, y más jugadores de la ropa, en este par de cinco. Decían que ese tercer bello, Frank, y muchachos que no se escuchan, y todo el pueblo que está en este espacio, es una especie de copia en carbón, de Will y Mays, un all-around player, que se fight this, un ladrón completo de las famosas cinco herramientas, va a poder poder, va a poder por medio de defensa, gracias a la ciudad, y ayer pudimos entrevistar también a este cuidador, también abordamos a María Anta, quien nos habló de que, a pesar de que quizás tuvieron todo el testeo, en el equipo de la selección, en el sorteo de los martillos, sobre todo, ya que lo importado fue mediante un sorteo, él entiende que las necesidades que necesitaba, entretenido el 16, en el caso de Uncacho, de Rosario, de Feroz Supliga, y él entiende que en ese tenor, ellos hicieron una muy buena selección, a pesar de que obviamente el equipo de la selección, por el equipo, por su condición de actuar, de que van a tener una posición, por la extensión de los primeros que se seleccionaron, ellos entienden que van a dar la pelea, yo entiendo que el equipo de la selección, el equipo de la selección, puede ser una sorpresa también por ejemplo, los gigantes, que ayer, ya no sé, es como un blanqueado, dos terceros han escogido, y ese partidazo, aquí en el estadio de Ciudad, perdón, tres por dos, aunque le dieron a bajar la acción, en ese último, en ese último, y sin embargo, pudo cerrar situaciones, y finalmente conseguir el servado, entonces ustedes saben, que estableció una nueva marca, el partido de servados, para los regones, para los tíos del 16, perdón, que es un total, de 17, dejando toda la marca, que mantenía en Ciudad Agua, y el segundo menú ustedes, así que, en realidad, son las cosas, más importantes, este año, lo que tiene que ver, en el deporte, en nuestro país, si tienen alguna otra pregunta, en el caso, adelante. Franklin Martínez, una pregunta, esto para ustedes, cuál, tuvo, mejor selección, en el draft, de los cuatro equipos, yo pienso que, que no, sí, yo pienso que los leones, lo he escogido, Franklin, no solamente, porque, llegaron bastante, que tenían, por ejemplo, en el caso de algunos, que ustedes saben, que ya Pimentel, fue parado, y una serie, de importados, que esos fueron, sin embargo, el hecho de que ellos, fueron los primeros, en seleccional, esto le hizo, tener, por ejemplo, a Piz, que era el común denominador, Raúl Valdés, el cubano, y yo pienso que los leones, en ese orden, después las águilas, los gigantes, y seis, pero cada quien, obviamente, en marcha lo que necesitaba, surtió, o llenó, una vacante que necesitaba, pero yo pienso que los leones, sin duda, fue el equipo, que hizo la mejor selección, Franklin. Ok. Héctor, Alberto Franco, quiero, Adelante hermano, Alberto, ¿cómo estás? Estamos bien, 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 quiero, ya, en este último programa, este año, decir públicamente, de que, gracias a ti, hoy en día, de los, nosotros, estamos aquí, en el caso mío particular, hubo un momento, en el cual, yo, iba a declinar, lo que iba a ser la crónica, y, usted, vuelvo y lo digo, aquí, usted me dijo a mí, que no, que no, que siga para adelante, y hoy en día, estamos aquí, quiero decir, que a final, ya a final de este año, usted es un ejemplo, no solamente para nosotros, sino para, gran parte del país, lo que refiere a la superación, usted, y su hermano, José Gómez, ¿cuál esperamos para ya, para el próximo año, traerlo para acá, en vivo, a usted, a los amigos de luz? ¿Cómo no? Eso, eso va a venir, José, hace, como dice mi hermano, más bien, él hace, él hace lo que yo le diga, de verdad, madre que, que le doy las gracias, a ti, a Franklin, porque lo más bonito, es uno que está, en la crónica deportiva, es el que no es, que es joven, sí, en el ejemplo de uno, como este aparte, y eso es, es sustancial, por ejemplo, ustedes, en nuestro espacio, en los jueves, en la noche, damos oportunidades a los hombres, porque, aquí se habla mucho, muchas incluso, se cae la demagogia, de que, no se le da oportunidad a los hombres, sin embargo, ¿cómo van a pedir experiencia a un joven, si usted, que está en un medio, no le da la oportunidad, y por eso yo, me siento, y lo digo siempre, que una de las cosas, que más satisfacciones personales, me da a mí, es cuando yo veo, que un joven, que en un momento X, yo le doy una oportunidad, después de ser joven, se desarrolla, y sigue escalando, en posiciones importantes, y el mensaje, que yo le doy a ustedes, a todos los que están escuchando, y yo que soy de un campo, y ustedes saben, donde van, y que a la frontera, pegados de Haití, en lo más lejos del país, si usted se forma, se prepara, se educa, con disciplina, con organización, oiga, hay una máxima que dice, que nunca hay más oscura la noche, que cuando va a amanecer, y que Dios no pone, a nadie a prueba, más allá, de lo que puede resistir, olvídese, siga hacia adelante, yo sé que eso conlleva, a veces hasta pasar hambre, no importa, si usted tiene la fe, la voluntad de llegar, de echar para adelante, sobre todo, ese deseo de ayudar a su familia, y a la gente de su pueblo, de su comunidad, Dios se va a encargar, de hacer los arreglos de lugar, así que, este es mi mensaje, muchachos, para ustedes, en este último programa del año, sigan para adelante, cuenten siempre con un servidor, ojalá yo tenga la oportunidad, de que me llame, de todo el país, hombre, que yo les pueda servirle algo, y aportar eso, a mí me llena mucho, y me siento satisfecho, de haber cumplido, cuando yo humildemente, hago este tipo de cosas, con hombres talentosos como ustedes, adelante hermano mío. Héctor, una cosa, al hombre de luz, hablando Méndez, él, la última vez que llamó, nos dijo que quiere venir para acá, así que no nos lo deje, tiene que traerlo para acá. El día que lleve a José, vamos a llevar a José, y voy a ver si comienza José Luis Mendoza también, para estar todos allá con ustedes. Claro. Eso, el número de usted me lo envía por el PIN, para coordinar una llamada para enero. Está bien hermano mío, no se preocupe, le voy a enviar eso, y gracias, y cuídense, cuídense con José Luis Mendoza siempre. Ok, gracias. Gracias a ti, por esta llamada señores, Héctor Gómez, para mí, para ese caballero, para ese, y para muchos aquí, el mejor coronista del país. Usted no duda, síganlo en lo que es la página de Alidón, en la página de la CETO, y usted se va a dar cuenta. Y en su cuenta de Twitter, y en Facebook, el hombre de un artículo, el hombre es un cerebro. Uno no, varios. Varios es un solo cuento. Usted tira toda la estadística, de todo, de béisbol, desde, de, hasta, 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 finito. Fue mucho lo que se gozó, y mucho lo que se sufrió. Se gozó mucho en lo que fueron los torneos locales, de diferentes clubes, lamentablemente, en lo que fue la Liga Nacional de Baloncesto, quedamos feos, y quedamos mal parados. Aunque llegamos un poco lejos, pero el equipo de nosotros tiene material para llegar más allá, de los que hemos llegado. También resaltamos lo que fueron los torneos, que montaron lo que es la Asociación de Baloncesto de Puerto Plata, Lava Plata, con diferentes categorías, que fue un logro, ya que ahí, todo el año, es que los jóvenes, niños, adolescentes, subieron un espacio para estar alejados de lo que fue, las calles, y centrarse más en lo que era su juego. También tuvimos, precisamente ayer, estuvimos en la premiación, del Club Deportivo Fantástico, y ese club viene trabajando, año por año, diariamente, con los jóvenes, y yo, personalmente, Juan Siberio, les exhorto los directivos de, Lava Plata, que incluyan, tomen en cuenta, lo que es el Club Deportivo Fantástico, para lo que es el torneo superior, de nuestra provincia, porque, el Club Deportivo Fantástico, tiene jugadores, que están accionando, fuera de nuestro país, a nivel nacional, y a nivel local, y en el torneo superior, de aquí, de nuestra provincia, están accionando, en otros equipos, puede decir, como nativos, pues, hay jugadores, jugando con el Battle 3, jugando con la cotorra, los mellizos del sur, la parte baja, es decir, el Gregorio, los escorpiones, y, yo creo que este club, como viene trabajando, se merece estar participando, en lo que es el torneo superior, y también, hago un llamado, a las autoridades, de nuestra provincia, de nuestro país, este club necesita urgentemente, la reparación de su cancha, porque, nosotros que, a veces, y, estamos realizando trabajo, allá, en la cancha, vemos que, hay lugar, hay parte de la cancha, que es un peligro, para los jugadores, que si es un jugador, se cae, se cae, puede, fácilmente, sufrir una lesión, y, yo les exhorto, a las autoridades, que vayan, y den una mano ayuda, ellos, ayudan a muchos, que, a muchas instituciones, y, esa es una institución, que realmente, necesita de la ayuda. A los políticos, por favor, esa cancha, necesita, la mano, amiga, ahí se hace torneo, desde que entra el año, enero, hasta que finaliza, una cuenta, más que una cuenta, la figura, que da el club, mire, desde, Bernardo Polanco, y Mejito, que estuvo en México, ahora está reforzando, en el país, desde, a Mauri Ripoll, está Eli Mendes, y Luis Herrera, conocido popularmente, como Jordan, que estuvo, representando, a República Dominicana, en la selección, sub-15, señores, vamos a arreglar, la cancha, los políticos, que nada más, buscan a uno, cuando lo necesitan, para echar el voto. Yo, tengo una exaltación, simple, en general, vamos, a ayudar al deporte, que el 2004, sea el año, que el 2014, perdón, sea el año, para una revolución, a nivel del deporte, aquí, porque está comprobado, cuando usted, lleva la educación, de la mano del deporte, usted tiene, menos delincuentes, Puerto Plata, se ha quedado atrás, a nivel deportivo, no es culpa, del director, actual de deporte, le dice, donde está Lina Mour, porque mucha gente, ha querido, achacarle ese problema a él, yo fui de uno, pero después, abrí los ojos, vamos a exigirle, el gobierno central, en la persona, del doctor, Jaime David Fernández Mirabal, que destine, mayores recursos, a Puerto Plata, gracias a Dios, que aquí, lo que es el municipio, de Sosúa, no se da ese problema, porque tenemos, una alcaldesa, responsable, que tiene como visión, el apoyo al deporte, especialmente a la juventud, así que, mi deseo, para el 2014, el que el deporte, tenga mayores, o sea, ya no hace la seña, Eduardo Rulae, este es el último programa, del año 2013, este staff, que está aquí, también de JNTV Deportes, zona de combate, todos los viernes, le deseo a todos los televidentes, un feliz año nuevo, hay que decirle, a los amigos televidentes, que venimos, vengan, venimos con nuevo horario, a partir de enero, a partir de enero, nuevo horario, anoten, de 3 a 5 de la tarde, así que ya ustedes saben, vayan preparándose, para el cambio, de 3 a 5 de la tarde, donde tendremos, nuevas sesiones, y nuevas cosas para ustedes, porque pensamos en ustedes. Para terminar, un mensaje rapidito, a los amigos televidentes, mucha precaución, en esos días de 31, día primero, la vida no se acaba, en esos dos días, continúa, la vida continúa, mucha precaución, hay muchos accidentes de tránsito, si usted va a manejar, no tome, si tome, no maneje, Plano Deportivo, le desea, un feliz año nuevo. Así que esto ha sido todo por hoy, este último programa 2013, nos reencontramos en 2014, el próximo sábado 4, de enero, así que, el ingeniero, Juan Silverio, Franklin Martínez Cabrero, un servidor abierto franco, le desea, feliz año nuevo, y nos vemos, el próximo 2014, si Dios lo permite, un placer. Un placer. La competencia une a los jugadores, en el tiempo y la derropa, Rano Deportivo, ya puedes grabar, tus programas favoritos, puedes poner en pausa, los programas en vivo, puedes escuchar, tu música, ver videos, fotos, y mucho más, con la nueva caja digital, de Telecable La Unión, y Cable del Norte, convierte tu televisor, en una máquina tecnológica, con esta nueva y revolucionaria, caja digital, Telecable La Unión, y Cable del Norte, trabajando, para ti. Supermercado Janet, en cabarete, diseñado con exclusividad, a las exigencias de sus clientes, con amplios departamentos, para todos los artículos, de tu necesidad, productos frescos, y de la mejor calidad, en el supermercado Janet, las atenciones al cliente, es nuestra responsabilidad, estamos ubicados, en la misma carretera, que está en una gran calidad, que é e tono de nadie,